Gasco Magallanes con más de 27 años de presencia en la región mostró la amplia cobertura de producto llegando a través de los canales de venta a zonas apartadas como estancias, municipios rurales, hosterías, faros, pesqueras, entre otros por lo que en su stand de la segunda feria tecnológica del sector pesquero puso a disposición del sector las alternativas de combustible aplicado a este rubro como nos explicó el ejecutivo de proyectos industriales, Virgilio Pérez. Bueno, la idea nuestra, Gasco en especial, que pretende incentivar el uso del gas licuado y el gas natural, cierto, en otras aplicaciones que no son necesariamente el gas domiciliario que nosotros nos hemos quedado con la mirada solamente en el gas domiciliario en realidad el gas tiene otras aplicaciones, Gasco pretende incentivar un poco ya sea en generadores, motores fuera de borda como lo vemos acá y todo lo que pueda sustituir la alternativa de combustible como son la benzina o el diésel, digamos. Entre los productos que se exhibieron al público de esta feria destacaron los cilindros de 5, 11, 15 y 45 kilos que pueden ser adquiridos en los canales de venta directa a través de subdistribuidores o quienes entregan productos a domicilio sin costo para el cliente también se ofrecen generadores que funcionan con gas licuado y con una amplitud de potencia que van desde los 11 kW hasta los 200 kW esto permite un suministro único de combustible, más seguro disminuyendo la posibilidad de derrames y sin pérdidas, resaltó el ejecutivo cabe destacar que esta feria tecnológica del sector pesquero tuvo lugar entre el 7 al 9 de agosto en el salón de eventos de la empresa Portario Austral donde se mostró una diversidad de oferta de insumos y servicios para este sector productivo en la región